La noticia del momento llega gracias a Distribuidora Autosped Logrando tus metas Un hecho muy relevante con relación a un asesinato que se ha calificado de forma profesional de parte de su pareja La víctima, en este caso al esposo habría llegado en el estado de hebrida al domicilio donde vivía la autora de derecho conjuntamente su hijo menor donde él habría empezado a golpear indicándole de que la iba a matar De antecedentes también se puede ver que el ministro ya tiene dos denuncias de violencia familiar y dentro de las medidas de protección está al de no acercarse nuevamente a la víctima Es en el sentido que en un momento la misma habría visualizado un cuchillo que se encontraba en el lugar y le habría infringido cuatro heridos a nivel del abdomen y del tórax lo que ha ocasionado un shock hipogolémico y posteriormente su fallecimiento Es en el sentido que se ha procedido a la aprehensión en este caso de la esposa se está procediendo a la imputación y se está solicitando su detención preventiva Todo lo manifestado también en este caso por la autora del hecho está siendo investigado se está verificando evidente de que existían dos casos de violencia familiar donde no se habrían cumplido con las medidas de protección y todos estos aspectos van a ser valorados al efecto de que el ministerio público en un caso pueda cambiar la tipología del hecho a un otro ilícito menos gravoso y eso pero de acuerdo a las investigaciones que se van a hacer en ese año No importa cuánto corramos el progreso siempre está allí al mirar hacia adelante el progreso nos marca el camino llevándonos más lejos de lo que jamás habíamos imaginado conducir es nuestra pasión nuestro objetivo siempre será el mismo innovar para que puedas disfrutar siempre que quieras conducir asesorarte en lo que podría ser tu herramienta de trabajo tu futuro trabajamos con vehículos cero kilómetros como Photon Kembo Kinglong Suist Keiton G2 Ticking además de Kama Golden Drago Food Day y Ford Land oficina central Ayacucho Velasco Galvallo y Pagador Edificio Guillermo Oficina 1 Contactos al 675-56-880-604-21-662 y 733-1213 Distribuidora Autospeed Logrando tus metas Técnico de la ciudad 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 de